Julio Pérez, el felino de la bachata Dime que me amas, miénteme, déjame rozarme con tu piel Muéstrame tu cuerpo para ver todos tus encantos de mujer Ya estás en mis adentros, acéptame que muero Necesito de tu amor, cuánto te quiero Regálame un beso, enséñame el secreto Que guardas en tu ser, dame tu cuerpo Y si así te vas, tranquila te dejo Solo quiero demostrarte mi amor sincero Otro más para Sandra y para Alta Hablame despacio, compasión, dame solo un poco de tu amor Permíteme entrar en tu corazón, quítame esta extraña posesión Regálame una noche, contigo es suficiente Ven, cúrame esta adición que enferma mi mente Regálame un beso, enséñame el secreto Que guardas en tu ser, que guardas en tu ser, dame tu cuerpo Y si así te vas, tranquila te dejo Solo quiero demostrarte mi amor sincero Solo quiero demostrarte mi amor sincero No quiero nunca Voy Folge Bye 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 Feuer Bye Gracias por ver el video.